Por avistamiento de Pumas en Metri, Puerto Montt, el SAC instalará más cámaras trampas y una segunda jaula trampa. A Serime de Agricultura de la Región de los Lagos, Tania Sala Saraya, junto a los directores regionales de INDAP, Francisco Parada, y del SAC, su prorrogante Alfredo Oquido, se reunieron con los habitantes de Metri, representantes de la Municipalidad de Puerto Montt, de la Universidad de los Lagos y Carabineros de Chile, en dependencias del Centro de Acuicultura y Ciencias del Mar, en la carretera austral. El encuentro tuvo como objetivo seguir trabajando en la implementación de medidas de seguridad y recomendaciones a seguir por la comunidad, en el marco de la presencia de un ejemplar adulto de Puma y un cachorro en la localidad. La Secretaria Regional de la Agro informó que se instalarán más cámaras trampas para determinar el trayecto que realizan los felinos. En este contexto donde estamos, al lado de un parque nacional, donde pueden transitar Puma, y si no es hoy día, puede ser mañana y en cualquier otro momento. Y para eso es fundamental poder mantener todos los residuos, todas las basuras, todo lo que pueda ser alimento para el Puma, mantenerlo guardado. Aquí estamos solicitando también apoyo del municipio para que pueda pasar, idealmente, todos los días a sacar la basura para que no se acumule. Estamos haciendo también un trabajo junto con carabineros, porque una de las medidas disuasorias es justamente el sonido. Carabineros va a estar apoyando con las sirenas, que son medidas simples, pero que son efectivas para poder alejar al Puma de esta zona. Entonces, así estamos abarcando lo que es la basura, lo que es el sonido, que son medidas disuasorias, pero también a través de INDAP vamos a fortalecer todo lo que son los lugares donde estas personas mantienen las aves, los corrales para animales de ganado. Y junto con el SAC también estamos poniendo distintas cámaras para poder ir viendo los lugares por donde transita el Puma con su cría. Al respecto, el director regional de INDAP explicó que con la Municipalidad de Puerto Montt y la Junta de Vecinos de Metri se realizarán catastros de quienes son usuarios de la institución y que se hayan visto afectados por la presencia de estos ejemplares. Puma llega a estos sectores justamente en busca de alimentación y principalmente los animales de granja, llámense gallinas, terneros o animales pequeños principalmente, son de las principales presas. Por lo tanto, una de las medidas más importantes que tienen que hacer las familias hoy día es justamente estabular o resguardar a los animales, no que estén sueltos pastoreando ni buscando alimentación, sino que las gallinas y los pollos estén en sus gallineros, que pasen justamente la noche resguardados y así evitar y disminuir el riesgo. En tanto, el director subrogante del SAC reiteró que la solución a este problema es integral, entendiendo que la comunidad tiene miedo y que se está haciendo lo posible para lograr una solución. Entonces, la cámara a ti ya te deja por lo menos claro que existe una especie de puma. En este caso aquí son dos especies, es una hembra con su cría. Contamos también con trampas para poder capturarlo en forma viva y tenemos varias alternativas. Tenemos casos, por ejemplo, donde se han capturado pumas y estos pumas han sido llevados a un centro de rehabilitación porque presentan algún tipo de herida. Y posteriormente tenemos convenio con CONAF para poder llevarlo a un parque nacional también. Cabe mencionar que el puma es el felino más grande de Chile y se distribuye prácticamente en todo el país, desde zonas cordilleranas, bosques nativos, estepas, matorrales y pampas. La especie se encuentra prohibida de caza y captura en Chile desde inicios de la década del 80. Además, su actual estado de conservación, de acuerdo con el libro rojo de los vertebrados terrestres, es en peligro de extinción. Finalmente, y ante un encuentro con un puma, debe aplicarse un protocolo que incluye las siguientes recomendaciones. Mantenerla calma y no correr. Permanecer firme y frente al animal buscando contacto visual. Alzar a los niños para que no corran. Nunca dar la espalda al puma y caminar despacio hacia atrás. No sentarse ni acacharse. No te aproximes al animal. Y finalmente, si estás en un vehículo y te cruzas con un puma, no te bajes a seguirlo.